En Malpica, el generalísimo procede a la inauguración de una casa del pescador. Se halla situado este pueblo a 50 kilómetros de la capital y el nuevo edificio es una construcción de estilo moderno que consta de dos plantas y se halla bellamente decorado. Además de la sala de juntas, en la casa del pescador existe servicio de biblioteca y bar. Entre otras dependencias figuran también las habitaciones y dormitorios para la gente de mar, que así ve satisfecha una de sus profundas aspiraciones. En el muelle se han concentrado centenares de embarcaciones con pescadores de todo el litoral de la provincia, que expresan a Franco su gratitud. Pasa el generalísimo a ocupar una tribuna levantada en el puerto. Tras unas palabras de agradecimiento del jefe nacional del sindicato de la pesca, señor Pedrosa, Franco impone la medalla de sufrimiento en el trabajo al pescador de Cambados Eugenio Domínguez, que perdió en un naufragio a cuatro hijos. Entrega después créditos con destino a las cooperativas del mar y a otras finalidades por valor de varios millones de pesetas. Con ello queda patente la atención que Franco y su gobierno dispensan a los problemas del mar y de los productores pesqueros. Gracias por ver el video.